¡Suscríbete al canal! Yo hablo en serio, no creas que es tan fácil imaginar, por mucho que pretendas llegar, así no lo podrás alcanzar. Es un sentimiento loco en mi corazón, es algo que dice mañana no acabará. Siento que voy a estallar, explota mi cabeza, una fuerza que sale de mi interior. Siento que quiero gritar, saltar y dar cien vueltas, tu sonrisa es mi fuente de inspiración. Contigo los problemas tienen solución.